A las 4 de la tarde con 35 minutos, estamos escuchando a Papo con rock and roll y fiebre y estás en Bunker 94.9, nuestra vía de comunicación 1132-693342, pero además teníamos nuestras redes sociales, que son las siguientes, mientras, aviso ya tenemos en línea al entrevistado de la tarde. Te podés cargar la app, por ejemplo, del Play Store, la app de Bunker, en Facebook somos Bunker 949, lo mismo que en Twitter y en Instagram, Bunker 94.9. Y en esta canción una puerta que se abrió, se abrió claro a la comunicación y voy a saludar a quien tengo del otro lado. Hola Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Robert, ¿cómo andás? Santiago Tato, Tato Ibáñez, Tato Ibáñez. Gracias por la llamada. De ahí viene el apodo de Tato, ¿no? ¿Cómo era la historia? ¿No podías pronunciar tu nombre bien y decías Tato? ¿Era así? Sí, sí, fue mega sí, sí. ¿Qué me muere también? Bueno, nada, era una boludez, ¿no? Pero, viste, cuando sos chiquito que hablas mal, ¿viste? Entonces, ¿cómo te llamás? En vez de decir Santiago, Tato. Entonces, con un boludo quedó Tato. Bueno, el problema es cuando hay gente que crece y sigue hablando mal. En chiquito no hay drama. Bueno, Santiago Tato Ibáñez es guitarrista de Seda Carmin. Cuando uno dice guitarrista y los que no conocen a la banda pueden creer que es el único guitarrista de la banda. Y no, son varios, ¿no? Pero bueno, un ratito hablamos sobre esto. Tenemos algunas cosas en común con Tato. Por ejemplo, el apodo, él es Tato y yo soy Tatín. A mí en los íntimos me llaman Tatín, que es como un Tato más chiquito, ¿no? Por un lado. Yo nací en el día de Santiago, de Santiago del Estero. No sé por qué mi vieja no me puso Santiago, que encima ella es santiagueña. Así que debí haberme llamado Santiago. Ah, y otra cosa más. Vos naciste el 31 de marzo. Sí. No hay problema con decir el... No, por favor. El año, porque sos hombre. Bueno, si yo también hubiera nacido en 1987, diría mi edad. Pero bueno, vos naciste el 31 de marzo del año 87, la misma fecha que el señor Angus Yaun, por ejemplo. Sí. Naciste nueve días antes de que yo empiece mi carrera profesional como periodista. Así que, aunque te parezca mentira, soy un poquito más grande que vos. Aunque no lo parezca, ¿no? Y encima te dicen Tatín, que pareces más chiquito, pero no. Ah, más chiquitito que Tato, ¿qué te parece? Bueno, Tato, querido, bromas, bromas, aparte el gusto enorme de charlar con vos, el agradecimiento permanente para vos, para toda la banda en realidad, por ese gran cariño que me dispensan permanentemente. Es un placer. Un placer siempre hablar con vos porque, bueno, aparte de que te gusta Seda Carmin y nos apoyás en todo, siempre te admiramos como profesional. Tu forma de ponerle pasión a lo que haces es quizá el mismo sentimiento que nosotros tenemos hacia la banda, hacia nuestra banda y por eso también por ahí quiere ser que nos llevamos tan bien, ¿no? y tenemos sensaciones, digamos, parecidas o nos entendemos, digamos, mejor. Tato, bueno, hace... a ver, ¿cuándo fue? El día 6, si no me equivoco. Sí, unos días antes de que... en realidad el día anterior a que viajaran a Córdoba, al festival de Cosquín, donde debutaron el domingo 9, charlamos con Analia, ¿no? Con Analia Bocomino, no sé si escuchaste la nota. Y claro, bueno, eso fue la previa. Ahora nos quedó pendiente cómo les ha ido. Yo le pregunté, obviamente, a Analia, posteriormente, cómo les fue. Y déjame un poquito más de fondo el tema, querido Marcelo, el que estaba sonando recién. Y, bueno, le pregunté a Analia y me dice, cuando nos veamos personalmente, te voy a contar cómo nos fue. Ah, buenísimo, perfecto. Y después me puse a pensar, y digo, y si nos vemos en marzo del año próximo... Claro. Claro, ya va a quedar muy atrás el Cosquín. Así que, bueno, contame vos, contame vos más o menos cómo fue, las sensaciones. Y fue increíble, te digo, no sabría cómo escribirlo. Pero fue, por decirlo de alguna forma, que abarque un poco, fue así, alucinante. Porque también hace cuatro años que no nos íbamos de gira como banda a ningún lado. Y por cosas que fueron pasando en el camino. Y, viste, y volver, todo, viajes regresados, viste. Todo el tiempo divirtiéndonos. Nosotros, aparte cuando caímos en la cuenta, cuando estábamos ahí por subir al escenario antes, viste, haciendo la previa. Ya entramos a mirar dónde estábamos ahí, entre valles, las sierras, el río al costado. Toda una cantidad de gente terrible. Si bien nosotros, justo, tocaron los gardeles, viste, estaban tocando en el mismo horario que nosotros. Había mucha gente del rock allá, también en el escenario principal. Muchos, así que no pude ir, pero igual, o sea, contando todo lo que pasó, fue una magnitud que no, no, o sea, hay que estar ahí para poder definirlo o sentirlo, digamos, ¿no? Pero la verdad que fue alucinante. ¿Cuántos temas tocaron? ¿De cuántas canciones se compuso el show de ustedes? ¿Seis, siete, más o menos? Sí, tocamos cinco temas, sí, cinco temas. Queríamos hacer alguno más, viste, si entraba, pero bueno, no daba el tiempo, no dio el tiempo. Ya venían un poco, viste que en los festivales se atrasan un poquito, venían un poco atrasados, entonces tuvimos que hacerlo riguroso, digamos, el horario, como habíamos pactado. Pero, nada, igual estuvo, estuvo increíble, todo embarrado, viste, la gente abajo de la lluvia. ¿Llovió? ¿Llegó a llover? Porque estaba anunciado. Llovió, el sábado de la noche nosotros nos agarró como un, dijimos, ¿qué garrón? Se largó a llover toda la noche, pero cantidades, ¿eh? Y después al otro día, el domingo, que teníamos que tocar, paró, por suerte, había llovinas a veces, pero zafaba, ¿viste? Y cuando tocamos, no caía, o sea, caían gotas, pero estaba todo embarrado el previo, viste, era un barral. Pero igual, muy bueno, muy bueno, la gente se reportó, estaban todos haciendo el aguante. Claro, claro, vos, justamente charlando con Analia en la previa, en aquella nota, le comentaba, ¿no? Le daba el pronóstico del tiempo, medio que la margué, porque, pero bueno, sí, ella decía que suele llover para esta época en los días del festival. Sí, encima mi viejo me había dicho, un día o dos días antes de viajar, mi viejo me dijo, che, mira, Clavero, todo inundado, después no sé qué otro lugar, la falda, no sé, todo inundado, dijo, la puta madre, ¿dónde vamos a meter? Sí, pero igual, no, no, estuvo increíble, estuvo buenísimo. Yo te juro, cuando compartiste la foto del micro ahí en tu estado de WhatsApp, dije, qué ganas de estar ahí, qué ganas de estar ahí. Si vuelven el año que viene, estoy ahí. Fue toda una aventura, tenés que estar, el año, si estamos el año, olvidate, tenés que estar de una. Sí, 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 obviamente. Es una aventura que hay que vivir, está buenísimo. Bueno, obviamente que para ganar el, mejor dicho, para estar ahí en el Cosquín, en el caso de ustedes tuvieron que ganar el Pre-Cosquín, que fue un festival tremendo, tremendo, sobre todo en la definición. Sí, sí, la verdad, ahí, bueno, estábamos todos con los huevos en la garganta, por decirlo. Bueno, ¿qué te parece? Porque bueno, si bien pensamos que, como hablábamos siempre con los chicos, nosotros siempre tratamos de dar un show distinto en cuanto a imagen, en cuanto a sonido, las canciones con estilo propio, pero igualmente, bueno, había bandas que también tenían mucho aguante, que llevaron gente, dieron buenos shows, ¿viste? Entonces era como, es lo que hablábamos ayer también en otra, con Ana y con Juli, que es el baterista también, que, nada, tener que, es un garrón tener que ir a demostrar o ir a una competencia para tener, pero, bueno, por suerte pudimos lograrlo, ¿no? Lograrlo y llegar de alguna forma a tocar ahí, que hace muchos años que queríamos tocar ahí. Muy bien, hay una persona que se enteró que vos ibas a estar charlando con nosotros, y me, por favor, por favor, por favor, me pidió, lo puedo saludar, se ve que es fanática tuya, no sé, ¿querés escucharla? A ver qué dice. Dale. Bueno, se quedó muda. No quiso, le dio vergüenza. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, por ahí era muda. Bueno, no es muda, pero, bueno, cosas que sucedan. No pasa nada. Bueno, esperemos tener el saludo un ratito nada más. Bueno, estábamos hablando del pre-Coskin puntualmente, ¿no? Una noche que fue realmente muy emocionante, y lo digo porque estuve ahí, no me lo contó absolutamente nadie, ¿no? Fue una noche tremenda donde tocaron 12 bandas, o sea, ustedes y 11 grupos más, y la verdad que yo primero estaba muy seguro de que iba a ganar Seda, y posteriormente, cuando vi que había otras bandas y tenían su público, dije, ¿cómo va a estar? Esto va a estar peleadísimo, peleadísimo. Y estuvo peleado, pero bueno, se hizo justicia finalmente, me parece, es una opinión. Sí, sí, después de... porque a veces, viste, parece como que por ahí hay gente que nos escucha por primera vez todo, y obviamente no saben si estamos hace dos años, hace uno, hace quince, hace... Entonces, a veces, el que nos escucha por primera vez, como no tiene idea de eso, dice, oye, o sea, no saben que nosotros hace quince años que venimos como peleándola, remando, obvio, lo re disfrutamos, no nos quejamos porque estuvimos disfrutando y creciendo juntos como amigos, creo que eso es lo mejor que te puede pasar, tocar juntos a tus amigos, y siempre te está apoyando, se está apoyando uno al otro, pero... pero sí que, obviamente, cuesta, ¿no? No es fácil llegar a eso. Sí. Tato, bueno, ahí teníamos un inconveniente técnico, pero creo que podemos escuchar de algún modo a quien te quiere saludar. A ver, escuchamos. Dale. Bueno, ahí vamos a estar con el saludo en algún momento. No sale, no sale, no quiere salir, es tímida. No sale, se ve que bastante tímida esta persona, no pensé que era tan tímida. Bueno, a ver, contame un poco del nuevo... ¿Están trabajando en un material nuevo? ¿Ustedes recordamos? Bueno, recordamos, digo, para mí, la gente que de pronto no los conoce, ¿ustedes ya tienen dos discos bajo el brazo? Sí, 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 y estamos laburando los temas, ¿no? Hay varios temas nuevos. Próximamente lo primero que queremos hacer es presentar un videoclip del disco Flashe, que lo teníamos pendiente y no lo habíamos hecho, entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo porque si no lo hacemos ahora no lo hacemos más. Y nada, vamos a anunciar cuándo hacemos la fecha de presentación y en dónde. Y después, a poquito en los shows que van de este año vamos a ir presentando, a medida que los tengamos cerrados del todo, presentando temas nuevos, pero sí hay temas nuevos y se vienen con, digamos, la idea nuestra es con sonido mejorado, digamos, ¿no? Si bien el segundo disco mejoró un montón la calidad y la producción y todo, bueno, ahora queremos superarnos y, bueno, como siempre, ¿no? Siempre queremos mejorar, superarte a vos mismo, digamos. Seguro. Más allá de que el nuestro no sea un programa de folclore, ¿no? Pero, a ver, quiero que me cuentes un poquito, te lo cruzaste a Peteco Carabajal hace poquito, ¿no? Y rescataste y destacaste la humildad de un grande de la música. Sí, 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 sí. Tuve, bueno, eso, como te contaba el otro día que estamos hablando de esto justamente, obviamente, sí, se vio así por, en realidad, viste, Analia, Ana, es amiga de César, el curritero, y, bueno, César, de casualidad un día me pidió si, como yo en ese momento estaba laburando con el coche, si lo podía ir a buscar a Peteco a su casa y llevarlo a grabar a Romafone. Y, nada, ahí lo conocí y, claro, yo lo tenía como lejano, porque no, no, si bien estoy en el folclore con mi viejo, hacemos folclore, pero no, nunca me lo crucé en ningún lado, nada. Claro, claro. Y, nada, cuando lo conocí, sí, la verdad que una humildad, un fenómeno, me mostraba canciones que ni estaban grabadas, ni registradas, nada, así de la... Bueno, él sintió también esa confianza por ahí que podía confiármelo, ¿no? Pero, la verdad, sí, muy buena persona, un gran artista. Claro, claro. Con tu viejo haces el proyecto de adentro, se llama, ¿no? Sí, con mi viejo tenemos el grupo de adentro, que particularmente siempre lo que más hacemos es, por ahí, contrataciones, no hacemos, ahora no estamos haciendo tantas fechas propias. Sí. Porque también queremos dedicarnos a hacer los temas nuestros, ya que, viste, hacemos más que nada covers. Claro. Y, por eso, lo de la contratación, viste, vamos por ahí a eventos, bueno, donde sea que nos contraten. Claro. Tato, a ver, la tercera es la vencida. Vamos a ver si podemos escuchar el testimonio de esta chica. Está desesperada, desesperada. Dale. Hola, ¿cómo están? Soy Analia de Sea Carmín. Y, bueno, quería decirles para los que no lo conocen a Tato, yo, al menos, lo defino así, le digo, dedos de fuego, alma de diamante. Cuando lo conocí, vino a traer al estudio donde estábamos grabando nuestro primer demo, a traer dos guitarras que nos iba a prestar. Y cuando lo escuchamos tocar, evidentemente tenía un talento impresionante y quedó plasmado en ese disco, el productor le dijo, dale, ¿por qué no te grabás en este tema una guitarra? Y, aunque no estuviera pensado, quedó grabado para siempre. Esa fue nuestra primera conexión musical. Y, bueno, lo más maravilloso de Tato es que, aparte de ser muy talentoso con la guitarra, versátil, te transmite una seguridad y una paz que es envidiable y es hermoso sentirla. Así que, Tato, te quiero un montón. Y no sé cómo sigue esta historia, pero tengo la certeza de que vamos a hacer muchas cosas más juntos. Te quiero, te mando un beso inmenso, otro para Rob, los quiero. Y no cambies nunca esa humildad y esas ganas de tocar la guitarra que te llevan a todos lados. Bueno, ahí está, ahí está, la podemos escuchar. No hace falta decirte quién era, ¿no? No, no me quedó muy claro. No, la verdad que, gracias, gracias. Nada, gracias, Ana. En realidad... Estás escuchando y gracias a vos, Rob, por... Nada, pues, bueno, obvio, Ana, nos vemos casi todos los días, nos hemos recibido, pero recibir un mensaje así... En realidad, te digo, este es un mensaje cortito, mandó otro mucho más largo, ¿viste? Pero no se puede pasar tan extenso. No, la verdad que... Pero yo no sabía esa historia de cómo entraste en la banda y, bueno, ahí lo cuento, ¿no? Lo gracias. Sí, fue muy loco, fue muy loco y sin pensarlo, ¿viste? Porque no... Se dio solo todo, ¿no? Es que... O sea, fue algo que lo pensamos alguna vez, o, che, puede ser. No, nada, fue así, de la nada, que sé yo, ¿viste? Nada, de la nada a mí, yo estoy muy agradecido de que Ana te haya fijado en mí y haya depositado su confianza, porque, viste, vos te podés llevar bien con una persona, o te puede gustar como toca, o si es copado, o si es, nada, si está equipado, si tiene las condiciones para estar con vos en la banda. Pero ella no se fijó solo eso, ella, como decía recién, se fijó más también en la persona, en lo que te transmite. Entonces, y bueno, yo acepté obviamente porque sentí lo mismo, o sea, más que nada porque me lo dijo el corazón, no solo porque ella fuera música o porque fuéramos a hacer música, sino más que nada porque el corazón te dice que tenés que tenés que hacerlo, tenés que seguir a tu corazón de que esa persona, con esa persona tenés que estar y tener música y comerte un asado o, qué sé yo, irte de viaje a hacer lo que sea. Personas que tenés que estar toda la vida juntos y compartir lo que sea de presente. Tato, querido, ya vamos a seguir redondeando lamentablemente por cuestiones de tiempo y quiero cerrar con un tema. Tengo un mensaje para vos, o para la banda en realidad, que llegó al WhatsApp de la radio, ¿te lo leo? Sí. Dice, aguante seda, con varios así emoticones de aplauso, de fuerza, viste, que muestra el músculo. Bueno, bueno, dice, a ver, espera, por acá lo tengo, hola Radio Unker, gracias por traer gente de Seda Carmi, en realidad no los traímos, no los hemos traído, sino que está del otro lado, pero bueno. Ya iremos, ya iremos. Hay muchísimo talento y nuestra sincera felicitación por su paso por Cosquín 2020, saludos a Tato, de parte de Meli Rock. Eh, qué genia, Meli, le mando un beso enorme, que búsquenla, que siempre hace unos videos de rock hermosos. Yo me mato de risa, me mato de risa. Es una persona muy rockera y nada, síganla y búsquenla, que siempre hace videos de rock con toda la onda, una genia. Desde José C. Paz, José C. Paz presente. Ahí está. Bueno. Tato, querido, bueno, es placer de hablar contigo, no será la última vez, seguramente. Te mando un abrazo muy grande, te agradezco todo, la amistad, la deferencia para conmigo, que va más allá de lo eminentemente y lo formalmente periodístico, ¿no? Gracias, Robert. Siempre vas a ser bienvenido y nada, siempre será un placer charlar o ir a hacer un acústico o lo que vos quieras. Eso es lo que tienen ustedes, eso es lo que tienen ustedes, que no todos lo tienen, ¿no? Esa humildad de, si tienen que venir a tocar un acústico, vienen, no tienen ningún problema. Es un placer. Es más con una persona como vos, que te tratan con una amabilidad y valoran lo que haces. Bueno, un abrazo grande. Tato, mirá, voy a cerrar esta nota y este programa de hoy, y ya se viene en Pasiones por en un ratito, con disfraz en vivo, la versión con el rolo, que es espectacular. Vamos, escúchenla que está muy buena esa versión. Temazo, temazo. Nos vamos. Gracias, Tato. Abrazo grande. Gracias, Robert. Un abrazo. Muy bien. Santiago Tato Ibáñez, guitarrista de Sea Carmín, uno de los tres guitarristas en realidad que tiene la banda. Nos vamos con este tema que ya está sonando, ¿eh? Marcelo Bertoli en Los Controles, Roberto Segovia, ¿quién les habla? Esto ha sido RPM Revoluciones por Minutos. Nos reencontramos mañana. Pienso en vos, pienso en vos, vos que le decís, careta de este mar, ya no podés, ni salir sin tu difrar, ni soportás, la cruda realidad. Ella te dejó, y se quedó con la herida de este amor, ya no podés soportar este dolor, ese terrible sentimiento. Todo lo que querías, lo dejaste atrás, lo dejaste atrás. Mírate cómo estás, ya no tenés ni conexión con los demás, administrando te logramos, pasando el tiempo de costado, no. No quiero verte más, en tu mirada refleja la oscuridad, no te contrañe en el espejo, ya no quiero brindar con eso. Todo lo que querías, lo dejaste atrás, lo dejaste atrás. Todo lo que querías, lo dejaste atrás, lo dejaste atrás En la mitad de la noche, cuando no puedo dormir Pienso en vos, pienso en vos, pienso en vos En la mitad de la noche, cuando no puedo dormir Pienso en vos, pienso en vos, pienso en vos